Podcast de guitarra, episodio 8. Muy buenas y bienvenido o bienvenida a este podcast de divulgación e entretenimiento educativo sobre guitarra española, donde hablamos de temas en relación al aprendizaje de este encordado instrumento y todo lo que le rodea. Hoy, día 6 de noviembre de 2020, continuamos con un episodio más del podcast de guitarra y vamos a continuar con una serie de temas que son los más hablados entre guitarristas dilerantes. Hoy toca hablar de cuerdas. Este tema lo propuso Mini Pekka Pekka por YouTube. Si quieres proponer el siguiente tema, pues no tienes más que comentar por los diferentes medios de difusión del podcast o también a través de pabloromeroluis.com barra contacto. Ahí te voy a leer. ¿Te gustaría saber todo lo que hay que saber sobre cuerdas para hacer una buena elección de compra? Pues entonces no te pierdas palabra alguna de lo que voy a decir ahora y, por supuesto, afina que empezamos. Bien, pues como siempre, antes de continuar, te voy a comentar cómo vamos en los cursos en pabloromerluis.com. Estamos ahora acabando el curso de piezas de conservatorio. Queda poquito ya. Bueno, quedan todavía la mitad, puede ser, que son una serie de piezas a distintos niveles, segundo y tercero de conservatorio, para que tengas una referencia, un tutorial también un poco más a fondo de lo que solemos ver, también viendo cuestiones de fraseos y también estamos haciendo el curso de teoría musical, que es un poquito más arduo, pero bueno, esa teoría es necesaria por muchas cosas. Y ahora ya, sin más dilación, vamos al tema de hoy, que hoy vamos a hablar sobre cuerdas y vamos a hablar sobre unas cuantas cosas. Vamos a hablar sobre la historia, más o menos, sobre los tipos de cuerdas según la tensión, marcas, materiales, calibres, periodo de pruebas, que es el periodo de cuando te compras una guitarra y estás probando cuerdas nuevas, trucos de los constructores, también vamos a hablar de cuándo cambiarlas y cuánto de importante es una cuerda nueva, ¿vale? He puesto aquí temas que me parecen interesantes y algunos que me habéis ido preguntando, de hecho, como dije al principio, el tema de hoy lo ha propuesto un usuario de YouTube y me dijo que si quería hablar, si podía hablar sobre cuerdas, así que mira, este episodio al final me he decidido hacerlo sobre este tema. Voy a contar un poquito sobre la historia de las cuerdas, es decir, la guitarra, antes la vigüela, antes la lira o la quítara o como quieran llamar, es un instrumento de cuerdas que tiene cientos de años. ¿Qué pasa? Que hace cientos de años no existían los materiales que tenemos ahora. Bueno, existían, pero no se usaban. Nylon, carbono, titanio... ¿Y cómo entonces utilizaban, cómo encordaban los instrumentos? Pues la cuerda antigua es la cuerda de tripa, que aunque parezca raro escucharlo, cuerda sacada del intestino de los animales, es un tipo de cuerda que incluso hoy día se utiliza. ¿Dónde se utiliza eso? En instrumentos antiguos, instrumentos como la viola de gamba, violines barrocos, guitarras antiguas con cuerdas de tripa, no lo he visto, pero es que hace poco he visto a una compañera del trabajo tocando su viola de gamba y eso me dijo que las cuerdas eran de tripa, que aguantan bastante, más de lo que pensaba yo. Es verdad que las cuerdas de tripa es más difícil que suenen como tienen que sonar. Quiero decir, una cuerda de nylon ha sido tratada en una fábrica, tiene un calibre concreto, tiene cierta pureza y la cuerda de tripa pues tiene también su forma de hacerla, pero es mucho más difícil encontrar una cuerda de tripa que sea perfecta, que suene bien. Incluso, como estamos hablando ahora de la historia, yo recuerdo una historia de mi profesor de guitarra que contentaba que cuando él era joven se compraban las cuerdas de 10 en 10, de 10 en 10 juegos. ¿Por qué? Porque no todas salían igual, a veces ponía una y se rompía al instante, a veces ponía otra y estaba desafinada. Ahora hemos avanzado mucho en el aspecto. Entonces, sobre la historia de las cuerdas quiero que sepas que realmente venimos de tocar tripa de animal durante muchos siglos y ahora nosotros tenemos la suerte de poder utilizar estos materiales. ¿Qué materiales tenemos ahora? Tenemos nylon, tenemos carbono o titanio. Pero antes vamos a hablar de los tipos de cuerdas según su tensión, porque eso es casi lo más importante a la hora de decidirte qué cuerdas comprar. Y como el título del podcast de hoy es ¿Qué cuerdas de guitarra comprar? Vamos a hablar de esto. Tensión. Hay tres tipos de tensión para las cuerdas. Tensión baja, tensión media y tensión alta. ¿Qué diferencias hay? Pues que la tensión alta son cuerdas que al ponerlas están muy duras. Tienen mucha tensión. Suena la misma nota, claro, pero la tensión que crea entre la cabeza de la guitarra y el puente es mucho mayor. ¿Con esto que conseguimos? Pues conseguimos que si tocamos la cuerda la fuerza es mucho mayor. Es decir, el volumen podrá ser mayor que en una cuerda que tenga menos tensión. La tensión media es la que utilizo yo, ¿vale? Para serte sincero. Estuve tocando durante mucho tiempo con tensión alta porque quería eso de que mi guitarra sonara más. Pero me di cuenta que realmente no sonaba más. Me costaba más fuerza darla. La tensión alta también está más dura la guitarra, ¿no? Y te cuesta más, te cansas más y al final con una tensión media, con menos fuerza, puedes hacer que suene más o menos igual. Vale, te digo todo esto porque son cosas que oímos y al final la experiencia me ha enseñado que con una tensión media voy de sobra. Luego he oído que guitarristas como Vicente Amigo utilizan tensión baja y que la guitarra pues parece que están las cuerdas ahí, sueltas casi, de lo baja que es la tensión. Y la tensión baja simplemente es que es muchísimo más cómoda de tocar la guitarra. ¿Por qué? Porque no hace falta apretar casi nada para que salga el sonido. Pero claro, no suena tanto como una tensión alta. Hoy día, como tenemos unos amplificadores buenísimos, sobre todo Vicente Amigo, para que va a estar ahí apretando la guitarra y dejándose los dedos en cada escenario. Así que me parece perfecto. Entonces ya sabes que tienes tres tipos de tensión para probar porque ¿cuál es mejor? No te lo voy a decir yo. Eso lo vas a ver tú probando. Que eso es el camino que tenemos que surcar todos. Marcas. Digo, no voy a hablar de marcas porque este podcast no está sponsorizado. Es decir, no me patrocina a nadie. Pero bueno, sí, porque siempre tenéis curiosidad y me preguntáis ¿qué marcas utilizas? Pues os sois totalmente sincero porque, como he dicho, nadie me paga para decir esto. Las marcas que utilizo son Daddario, Sabarez o Roja Classic. Y la que uso principalmente es que como tengo varias guitarras y he probado distintas cuerdas, me queda con esas tres, que son las que más me gustan. Pero para mis guitarras, para mis guitarras actuales. Porque cada guitarra tiene un tipo de cuerda que le voy a hablar luego de él. Es muy importante. Yo estuve probando un montón de juegos, un montón de marcas. Más de diez al principio a comprarme esta guitarra con la que estoy tocando ahora mismo. Y al final me di cuenta que la mejor cuerda, la que mejor le venía y la que mejor hacía resaltar las cualidades de esta era la marca Daddario con cuerdas de nylon. Porque sabéis que todas las marcas, o casi todas, tienen de todos los estilos. La marca Daddario me gustaba como quedaba mi guitarra. Pero sin embargo, había una cuerda que no sonaba del todo, que es la tercera cuerda. Y para esa cuerda utilizo otra marca y otro material. Para la tercera cuerda utilizo el material de carbono. Y es que me he reído porque estaréis pensando, pues que nivel de friquismo, ¿no? Compras un juego para poner las cuerdas, luego la tercera la cambias. Y pues es que es verdad. Al final todos buscamos un poco lo que nos viene mejor. Y te digo que de verdad es un gran cambio el nylon al carbono. Y justamente de eso vamos a hablar. Entonces te he hablado de marcas. Te he dicho Daddario, Sabarez, Roya Classics. También me han gustado en algún momento Hanabag, La Bella. ¿Vale? Para que veas que no se lo conozco esas. Hay una que no me ha gustado nada. Y es muy famosa, no sé por qué. Que es la del gato negro. Fíjate, si te hablo bien de algo, pues también te hablo mal de lo que me parece que está mal. Ya sé que el gato negro no me va a sponsorizar, pero tampoco quiero. Entonces, cambiamos de tema y vamos a materiales. Materiales, vamos a hablar primero del nylon. De lo que tiene de bueno, lo que tiene de malo. Y porque yo lo uso. ¿Vale? Nylon es con lo que se hacen las cuerdas de las raquetas de tenis. Por eso está la broma esta típica de... Cuando tienes una raqueta de tenis, que alguien te dice, venga, tócate algo. Sobre todo cuando saben que tocas la guitarra, ¿no? No sé si eso habrá pasado. Bueno, ¿qué tiene de bueno el nylon? Pues una de las cosas es el precio. Mucho mejor, mucho más barato que los demás y los hermanos que son el carbono o el titanio. El nylon también tiene la peculiaridad de ser la... Bueno, no digo el más, pero sí digo que es el material por el que mejor se desliza al dedo sin que haya ninguna fisura o ningún traspiés. Es decir, cuando está la cuerda nuevecita, eso parece como si fuera un piso o un suelo recién esmaltado o recién pulido. No, esmaltado, no sé por qué me salió esa palabra. Un suelo recién pulido en el que pasas y estás con miedo de resbalarte y de caerte. Y eso es genial para el dedo porque si se desliza la uña que suena, que da gusto. ¿Qué pasa? Que se va desgastando como un suelo pulido y luego ya no resbala tanto y suena un poco el... No sé, he intentado omitar eso. Voy a pasar la mano sobre el dedo cerquita del micro para que lo escuches. ¿Vale? Ese sonido es que suena muy poquito. Pasar el dedo a través de la cuerda. Las cuerdas que tengo ahora mismo están bastante nuevas y no tienen mucho esos huequitos que se crean. ¿Qué es lo malo del nylon? Quizás que se desgasta demasiado rápido. Lo bueno, que el sonido es mucho más dulce que en el carbono, por ejemplo. ¿Vale? Y vamos a hablar ahora del carbono. ¿Por qué es tan famoso? ¿Por qué se ha hecho tan famoso el material para las cuerdas de guitarra? ¿Vale? Que es un poco más caro, pero hace que la cuerda pueda ser más fina y que suene más. Y eso de fin no te lo voy a explicar cuando hablemos de calibres. Pero lo de que suena más, eso sí es algo que interesa a muchos, muchísimos. Te recomiendo que pruebes el carbono. Yo, como te he dicho, uso la tercera de carbono, pero no me gusta tanto en la segunda y en la primera, porque no me hace conseguir un sonido tan dulce como el que a mí me gustaría. Luego el titanio, yo creo que es la gama alta, porque tiene lo bueno del nylon y lo bueno del carbono. Que es que suena más fuerte y también tiene esa dulzura, esa parte de deslizar el dedo y que suene completamente a un sonido redondo y puro. ¿Qué pasa? Que es mucho más cara. Y por eso, simplemente por eso, no lo uso yo. Porque tampoco el oficio de guitarrista es para tirar cohetes. De momento, esperemos que en algún momento esto suba. Siempre digo eso. Vamos a hablar entonces ahora de calibres. ¿Qué es eso? Pues es el grosor de la cuerda. Hay unas cuerdas que, dando la misma nota, son más gordas y otras cuerdas más finas, por decirlo así. ¿Y qué es mejor y qué es peor? Pues igual que con todo, no hay nada mejor ni peor, sino lo que a ti te guste. En cuerdas de guitarra española tampoco tenemos mucho para probar, pero por ejemplo, las cuerdas de carbono son más finas que las de nylon. Ahí es donde lo he probado yo. No me han gustado demasiado las cuerdas que eran muy finas en la primera cuerda y en la segunda. Pero por ejemplo, en la tercera me gusta mucho que no sea tan gorda como las de nylon. Bueno, como las de nylon de Daddario, las normales. Porque podemos encontrar distintos grosores, pero claro, eso hace que sea una cuerda un poco más cara. No sé si meterme ya tanto en eso. Yo lo que he probado es más o menos lo que se suele usar, lo normal. No quería comprar modelos así muy especiales, porque digo, si me gusta esto voy a tener que estar comprando cuerdas de este modelo. En guitarra eléctrica se mira mucho más eso de los calibres. Y por ejemplo, a mí lo de 0,9 para la guitarra eléctrica en la primera es la que más me gusta. Me gusta muy finita la guitarra. La cuerda en la guitarra eléctrica sea súper blandita. Ya aprieto bastante en esta de nylon para estar ahí también con la otra. Entonces, que sepas eso que los calibres son los grosores de las cuerdas. No te comas mucho la cabeza en esto, simplemente que lo sepas. Porque a lo mejor te dicen qué calibre quieres. Si estás comprando una eléctrica o unas cuerdas de eléctrica. O te preguntan otra cosa comparada con la eléctrica, con la española. Y así también puedes mirar tú esos numeritos que vienen, que son 0, algo. Y para que sepas lo que son, ¿vale? Periodo de pruebas. Vamos al punto que te quería hablar. En que cuando te compras una guitarra hay un periodo de pruebas, que puede ser de un año o de dos años. De pruebas con cuerdas nuevas. Te recomiendo que pruebes distintas cuerdas, ¿vale? Que las pongas, ya sé que es un fastidio ponerlas. Pero que pruebes cuerdas y que investigues con los materiales y con todo lo que te estoy diciendo yo hoy. ¿Por qué? Porque, como te he dicho antes, cada guitarra tiene un tipo de cuerda que le viene mejor. Por eso que no hay ni buenas ni malas. Pero que sí que estaría muy bien que probaras los distintos materiales, las distintas marcas. Distinta tensión incluso. Incluso que sepas que hay un periodo de pruebas para cada guitarra que tengas. Y que simplemente que te lo tomes. Que no tengas pereza en eso. Porque va a hacer que suene mejor tu guitarra. ¿Vale? Simplemente eso. No te insisto más. Trucos de constructores. He titulado así esta sección. Esta mini sección dentro de la sección del tema de hoy. Para decirte que los constructores también tienen sus trucos. Exactamente. No son nada tontos. Cuando construyen una guitarra ven qué tipo de cuerda le viene mejor a su guitarra. Y te la venden con ese tipo de cuerda que le suele venir mejor. ¿Vale? Digo suele porque luego hay que seguir probando. Estoy hablando de los constructores de guitarras artesanas. ¿Vale? No de los de cuerdas en serie. Los de, perdón, guitarras en serie. Que esos ponen simplemente las cuerdas más baratas. Porque, pues, así les es más barato y ganan un poquito más. ¿Vale? Hay de todo. Pero bueno, te estoy hablando en general. ¿Qué trucos hay? Pues el truco de la tercera cuerda de carbono. Que es el que utilizo yo. Y es que la tercera cuerda en la mayoría de guitarras no suena tan potente como otras cuerdas. Digo en la mayoría, ¿eh? No en todas. Y es un buen truco poner la tercera de carbono. No es que sea un truco, pero es algo que funciona. Así que ¿por qué no vamos a hacerlo? Y te digo lo del truco de los productores porque si tienes alguno por ahí cerca, pregúntale. Pregúntale qué cuerdas le viene mejor a la guitarra que vas a comprar, por ejemplo. Y si tiene algún truco para que suene mejor todavía. Vamos al siguiente tema. ¿Cuándo cambiarlas? Muy buena pregunta. La respuesta también, como siempre y como muchas respuestas, varía dependiendo de cuánto la uses. Pero hay un indicativo o hay varios indicativos que te están diciendo que cámbiame las cuerdas ya. La guitarra está diciendo eso. Un indicativo es que las cuerdas en lugar de ser de color plateadito, las de arriba, sean de color negro. Si están de color negro, ya es que llevan mucho tiempo sin cambiarse. Y te vas a flipar cuando las cambies. Vas a ver la diferencia de sonido. Vas a ver también un sonido un poco más brillante. Que a lo mejor no te gusta al principio, es un choque. Pero cuando lleves dos días tratándolas, es que vas a notar una diferencia de bestial. Yo normalmente las cambio unos días antes de un concierto. No el mismo día, no te lo recomiendo. Y por eso es que te necesitan unos días de adaptación para que se queden y se afinen bien. Si es una emergencia, pues no pasa nada. Pero si las cambies un par de días antes, sería lo perfecto. Una semana incluso. Eso es el cuándo cambiarlas. Si tienes un concierto importante, yo las cambiaría. Otro indicativo de que están ya para cambiar, es que no afinan bien las octavas. Por ejemplo, voy a tocar la quinta cuerda ahora. Y ahora voy a tocar el traste doce de la quinta cuerda. La octava. Si esa nota no está bien afinada, la puedes probar con el afinador o como quieras. Si no está bien afinada la octava, pues es un indicativo de que la cuerda ya está ahí un poco para cambiarse. Te está pidiendo que la cambies también. Y el último, pues si se te empieza a romper, ¿vale? Parece obvio, pero hay que recalcarlo. Si se empieza a romper un poquito, va a aguantar. Puede aguantar un poco de tiempo más, pero cámbiala ya, por favor. Porque te va a venir algo que tengas que tocar y va a ser demasiado tarde. ¿Vale? Aunque esté recién puesta, cámbiala. Pon una distinta. ¿Vale? Y te digo un consejo que se me acaba de ocurrir ahora, pero no lo tenía puesto en el tema. Guarda las cuerdas viejas. ¿Por qué? Porque si se te rompe una que acabas de poner, es un fastidio tener que abrir otro juego para coger una cuerda solo. Coges la cuerda antigua y si no está muy mal, te puede hacer el apaño para unos días, unas semanas o el tiempo que sea. Depende de lo bien que esté. ¿Vale? Así que guarda por lo menos un juego de cuerdas viejas. Y está bien tener ese repuesto. Lleva siempre en la guitarra un juego de cuerdas nuevas y un juego de cuerdas viejas. ¿Vale? Eso es lo que hago yo, por eso te lo recomiendo. Y por último, ¿cuánto de importante es una cuerda nueva? Esta pregunta me gustaría hacérsela a algún constructor de cuerdas. El podcast estoy pensando en que tome una dirección hacia entrevistas, por lo menos después de los primeros 10 episodios. ¿Vale? Y me gustaría invitar a ciertas personas. Me gustaría invitar a constructores de guitarras, a constructores de cuerdas de guitarras, a guitarristas y, no sé, a personas relacionadas con el mundo de la guitarra que puedan ayudarte a disfrutar más de este instrumento. Si tienes alguna persona, algún nombre, alguna persona que quisieras que entrevistara, porque ya sabes que tengo algunos vídeos con entrevistas, yo creo que va a ser más fácil entrevistarles por medio del podcast. ¿Por qué? Porque por sonido es más fácil compartir. Ahora, como en muchos casos tenemos que estar en casa, pues seguro que será más fácil pillarles a todos. Y yo no tengo vergüenza de preguntar. Puede que me digan que no, puede que no me contesten, pero si se te ocurre alguna persona que quieras que entreviste en podcast de guitarra, no dudes en pedírmelo, ¿vale? ¿Cuánto importante es una cuerda nueva? Se le voy a preguntar a algún constructor de cuerdas, pero yo te digo que para mí la guitarra es importante, claro, una buena guitarra es muy importante. Los dedos del guitarrista es casi lo más importante. Pero es que la cuerda, una cuerda bien hecha, una cuerda bien puesta, una cuerda nueva, que no esté vieja, hace que un instrumento que no sea tan bueno, y un guitarrista incluso que no esté tan bueno, brille más. Entonces, guitarra muy buena, con cuerdas viejas, igual que guitarra regular, con cuerdas nuevas. Para que te hagas una idea, ¿vale? Es decir, es muy importante la cuerda para el sonido. Es que al final es lo que está haciendo vibrar la madera. El dedo da la cuerda y la cuerda hace vibrar la madera. Y la madera son las tres piezas del engranaje que, si una de esas falla, pues van las demás detrás. ¿Te has enterado de la importancia de la cuerda? Pues ahora vamos a las preguntas del día. Muy bien, pues hoy tengo unas cuantas preguntas, porque dije en el último episodio que me hicierais preguntas en YouTube o por cualquiera de los medios. Y tengo algunas preguntas que me habéis hecho por iVoox y por YouTube, principalmente. La primera, voy a leerla, ¿vale? La he puesto tal cual me habéis escrito, José María, y me dice... Yo tengo la lucha con las uñas... Habrá sobre el brillo de uñas que publiqué hace poquito en YouTube y que ha tenido bastante éxito. Yo tengo la lucha con las uñas, sobre todo con la de dedo anular, y la posición de los dedos para que suene mejor las tres primeras cuerdas. Me gustaría que lo pudieras explicar en algún podcast. Hola, José María. Encantado de leerte. Te voy a responder un poco sobre la duda, aunque me parece que luego hablamos un poquito. Por iVoox me parece que fue. Uña del dedo anular. Muy importante. Y de hecho, yo cuando me he cortado las uñas ahora para el vídeo de uñas, que te lo recomiendo, la uña que más he echado en falta ha sido la del anular, y me he dado cuenta que esa uña es más larga que la de otros dedos. Bueno, ya lo sabía, pero me he vuelto a dar cuenta, ¿no? Me he vuelto a dar cuenta de la importancia. Me dice, es que tienes una hucha, una lucha, sobre todo con el dedo anular, y la posición para que suene mejor las tres primeras cuerdas. Yo lo que hago para medir más o menos la distancia de la uña es poner dedo índice en cuerda tres, dedo medio en cuerda dos, y dedo anular en cuerda uno, y trato de que la sensación de llegar a las cuerdas sea a la vez con la yema y con un poquito de uña, ¿vale? Es decir, me guío mucho por el sentido, por el sentir el tacto en la cuerda, e intento que las cuerdas, perdón, que las uñas, entre cuerdas, uñas, dedos y todo ya, es un lío. Intento que las uñas estén más o menos con la misma sensación en el dedo, ¿vale? Es decir, es más sensación que tamaño de uña y que otra cosa. Y eso sí, para las tres primeras cuerdas es indispensable tener la uña bien pulida. Si quieres preguntarme más, un poquito más a fondo, una pregunta un poco más concreta, adelante, porque me quedo un poco irregular con la respuesta, no sé si te he respondido bien. Bueno, ya me contarás. Y acabo con la última pregunta, que es de David Sánchez. No sé si me he saltado alguna, espero que no. Si no, me escribís y el próximo día lo tengo aquí. Estoy haciendo, como veis, los podcasts de dos semanas en dos semanas, más o menos. Mantendré así según vea cómo vaya funcionando lo del podcast. Algunos, sé que eso está gustando mucho, tienen menos visitas que los vídeos, pero bueno, lo veo lógico. Y también no sé mucho cómo funciona el mundo de los podcasts, así que, como es algo que me está gustando, pues de momento voy a seguir. Sigo con la pregunta de David Sánchez. Dice, muy buen vídeo, man. Una pregunta. Con respecto al aprendizaje, ya sea que estudies 10 minutos, una hora, cuatro horas, ¿cómo se puede dividir los ejercicios en ese tiempo para los mejores resultados? O sea, no me imagino tocar cuatro horas un trémolo a 40. Pues sí, ha puesto ja, ja, ja y todo. Sí, exactamente. Si te pones el trémolo cuatro horas a 40 es que algo no va bien. Bueno, sí. Mira, te voy a decir, cinco minutos como mucho, el trémolo a 40, ¿vale? Te voy a decir una cosa que vi hace poco en un vídeo de una niña china, porque sabes que los niños chinos tocan, que flipas. Y es por algo, es porque estudias muy bien. Fíjate, como en tan poco tiempo, siendo niños, he visto niños tocando conciertos a la juez que no te vas a imaginar. Bueno, no me voy a tocar más de esta, que tiene derechos. Y el caso es que la niña esta estudiaba, como siempre decimos que hay que estudiar, pero que luego nadie hace. Nadie hace en España, por lo menos. Yo no hice en su momento mucho tiempo. Luego ya sí, ¿vale? Pero cuando ya era más mayor y ya tenía un poco más de cabeza. Lo que hacía era ponerse un metrónomo, no sé si a 40 o a 80 o lo que se fuera, y se ponía a practicar trémolo, así, incluso sin sonido, ¿vale? Así como estás oyendo, pulgar, anular, medio, y me dice, con el metrónomo puesto, ¿vale? Y se ponía cinco minutos, pero para no aburrirse, cogía el iPad y se ponía a ver dibujos. Era muy gracioso. Y se ponía así un rato. Luego decía, después de cinco minutos vamos a practicar rasgueo. Y se ponía, ta, 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 con rasgueo, igual, metrónomo y dibujos, ¿vale? Y no sé, tampoco vi mucho el vídeo, pero eso me llama mucho la atención. Es decir, los ejercicios técnicos los practicaba de manera puramente técnica, durante un tiempo cortito, pero suficiente para poder tener la atención, y a la vez se ponía algo de fondo para no aburrirse del todo, ¿vale? Eso, lo de fondo, eso ya es secundario. Pero sí, que es verdad que para la técnica puedes estar escuchando la radio o tener la tele de fondo, realmente. Si te da el cerebro como para estar pensando en el movimiento monótono que tienes que hacer, incluso para escalas, ¿vale? Puedes estar haciendo escalas y haciendo otra cosa, porque si ya las tienes muy practicadas, ¿ves? Yo me trago un poco a lo mejor. Si las tienes muy practicadas te da igual, porque siempre es como ir para arriba y para abajo, ¿sabes? Entonces, esa parte técnica dentro de... Voy a hablarte de porcentajes, porque si practicas una hora o practicas cuatro, al final son porcentajes. La parte técnica yo nunca la he estudiado más del 20% del tiempo que estudies, ¿vale? Un poco al principio. Y luego ya repartirse el tiempo con distintas piezas. Yo tampoco estoy mucho tiempo con las mismas piezas porque veo que no avanzo. Si veo que algo me está costando un poco, rápidamente cambio a lo siguiente. Me apunto por dónde voy y voy a la siguiente pieza y me pongo con ella. El cambiar de tarea es algo muy bueno, sobre todo si quieres, como dices, ser efectivo, ¿no? Con el tiempo, que no perder el tiempo, aprovechar el máximo, ¿no? Tienes poco tiempo, tienes que estudiar algo para tocarlo dentro de poco. Entonces, hay una parte de técnica que siempre es diaria porque dices, quiero mejorar esto, quiero hacer que esto suene un poco mejor. Hoy me veo un poco peor con las escalas, voy a probar una cosa nueva. Y luego, pues la parte de estudiar las piezas que tienes que estudiar. Si quieres ir al grano, pues tienes que estudiar solo lo que te sale mal. Tienes que tenerlo bien focalizado y concreto, ¿no? Y ir directamente a eso, por ejemplo, en la pieza de la de la catedral, ¿no? La estoy estudiando yo ahora para grabarla en un lunes con música. Y hay una parte que, bueno, hay varias partes, 3-4, que sé que son las que me dan problemas siempre. Todo lo demás no, todo lo demás podemos estudiarlo y ya tocarlo. Entonces, me pongo solo con eso. Lo pongo, lo toco una vez para ver cómo lo llevo. Luego me subo de velocidad para ponerme un poco al límite. Luego lo cojo un poquito antes para ver cómo llego, ¿vale? Y cuando ya estoy un poco saturado, que puede ser después de 20 minutos, si estás muy a tope, pues cambias de cosa, cambias de pieza y así no haces fallos, ¿vale? No te acostumbras a tener fallos, que eso es una de las cosas que pasan si estás con un trémolo 4 horas a 40, ¿vale? Entonces, espero haberte respondido más o menos a tu pregunta. A lo mejor me ha ido un poco de tiempo, pero nada más. Simplemente ahora deciros que muchas gracias por vuestras valoraciones, por escuchar el podcast, que es un placer teneros al otro lado. Y nada más, que este episodio me gustaría dedicarle a todos aquellos que os gusta un café calentito para desayunar. Y nada más, toca mucho y equiógate. Sigue tocando y comete errores. Continúa y empieza de cero si es necesario, porque lo importante, lo bonito, es el camino que recorres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!